Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Me parece ser un amor, ser amado es total de un amor, es el amor que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y el amor. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es volver a dañar y besar, es deseo fugaz, deseo fugaz. El que ama no puede ser, todo lo da, todo lo da, el que quiere prenderse al final y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos creer, pero todos sabemos amar. El que ama no puede ser, todo lo da, el que quiere prenderse al final y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el que quiere prenderse al final y nunca llorar, es que todos sabemos creer. No puede ser, todo lo da, el que quiere prenderse al final y nunca llorar. Te amo México, gracias.